Hola muy buenas familia, otra vez con una nueva reacción y esta vez va a ser sobre Joselito el rebuy señor. Bueno, escuché a Joselito una vez pero no en esta canción y seguramente me va a gustar también con esta y que es la primera vez que lo voy a hacer así que vamos allá. Pero eso sí, antes de empezar suscríbete al canal y activa la campanita. Bueno, serás el primero en ver cualquier vídeo que suba. Hombre, es gratis, así que suscríbete. No te cuesta nada, así que vamos a empezar con la reacción. Adelante. Te voy a cantar algo que te va a gustar mucho. Ven, siéntate. Así. Yo sabía una canción muy bonita, también de un ruiseñor. Espera, ya me acuerdo. La, 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 la. Sí, eso es. Una vez un ruiseñor, con la clara de la aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñora. Esperando su vuelta en el día. Ella vio que la tarde moría. Olé. Este es un genio. Nada más. Un genio que solo hay que disfrutar de las canciones. Da igual que sigan de así tiempo, así años, así décadas, pero es increíble. Lo que nos hemos, bueno, nos hemos perdido en lo que estamos perdiendo, sin recordarnos este tipo de canciones y este tipo de música. Aunque sí, 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 se sigue haciendo, pero no es lo mismo y no es igual con los cantantes de antes, que es increíble. Y una demostración y es esta. Un niño, pero es muy grande, muy grande. Así que vamos a seguir. Y a la noche cantándole al río, medio loca de amor, le decía, ¿dónde estará mi día? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita encendea? Me lo entretiene. Agua clara que camina entre no se samba y descomp mocita y destruye su madre. Y ¿qué no te he respido? Dile que tienes? a quien no le gusta a todos nos gusta y eso es lo que quiero saber en vuestras en vuestros comentarios ahora mismo bueno, no te cuesta nada termina la reacción y baja y dime si te ha gustado o no no cuesta nada y quería decir algo pero si me ha olvidado escuchando esto es increíble volvemos un poquito más atrás ¿te gusta? muchísimo sigue agua clara que camina entre juncos y membranes dile que no hay colores que yo no tenga que me muero de amor sin la cabeza que bonita pues hay muchas más y te cante flamenco y todo mi padre cuando no es tan enfadado me las enseña ¿ves? sabe muchas eso hay que enseñarnos a los hijos estas canciones que las sepan cantar y que aprendan mucho 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 este arte porque eso es lo que nos falta así que como siempre espero que lo hayas disfrutado y no nos falta mucho baja suscríbete activa la campanita deja un comentario a ver te ha gustado no dislike como dicen like o no like me gusta o no me gusta esta opinión y seguramente ayuda al canal para crecer así que cuídate familia como siempre nos vemos cuidaros